Hola, mi nombre es Álvaro Jiménez y llevo un tiempo trabajando como desarrollador frontend, creando aplicaciones web con React y aplicaciones móviles con React Native. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis utilizar React Native CLI para crear vuestro primer proyecto con React Native, ver qué pasos necesitáis instalar y ejecutarlo en vuestros simuladores. Recordar que si estamos utilizando un ordenador que no sea macOS no vamos a poder ni compilar ni ejecutar nuestro simulador de iPhone, con lo cual si queréis hacer la prueba en ambos dispositivos vamos a hacerlo desde un Mac, como es en el caso de este vídeo. También tenemos que tener instalado por un lado Node.js que lo utilizaremos para todo el tema de gestión de dependencias y las herramientas que utilizaremos. Para Android tendremos que tener instalado la versión de Java del JDK 8, que es la que es compatible ahora mismo con React Native y el resto de componentes. También instalaremos Android Studio, el cual nos vendrá con el SDK de Android y nos vendrá con el emulador de Android. Y por otro lado tendremos que tener instalado Xcode, que nos vendrá con todas las herramientas de compilación de iOS y con el simulador de iPhone. Vamos entonces a pasar a este entorno en el cual tenemos ya todo eso instalado. Tenemos también que vamos a utilizar un ID de programación, en mi caso Visual Studio, puedes utilizar Visual Studio Code, Atom o el que más os guste. Vamos a empezar con la primera línea que es instalar la dependencia de manera global para React Native CLI, que es lo que utilizaremos para gestionar nuestro proyecto de React Native. Lo hacemos de esta manera. Una vez que tengamos esta dependencia instalada vamos a instalar en el caso de Mac, Watchman. Watchman nos va a facilitar o a mejorar la tarea de gestión de los ficheros que están siendo modificados y que se tienen que actualizar en nuestro dispositivo. Vamos a instalarlo utilizando brew install watchman. Una vez que tengamos esto instalado ya podemos pasar a crear nuestro proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto en esta carpeta que tenemos ahora mismo abierta y no es necesario que creemos la carpeta final del proyecto. Al inicializarlo se va a crear dicha carpeta. Para hacerlo vamos a llamar a React Native Init y le tenemos que dar el nombre al proyecto que va a ser a su vez el nombre de la carpeta. Tiene que ser un nombre sin guiones ni espacios, como por ejemplo React Native CLI Test. Creamos este proyecto y ahora mismo se nos están creando todas las carpetas, ficheros, se están instalando las dependencias mínimas básicas para ejecutar esta aplicación de React Native. Una vez que termine podemos acceder a dicha carpeta y directamente ejecutar en cada uno de nuestros dispositivos ya que no es necesario hacer una instalación extra de dependencias en un primer momento. Vamos entonces, antes de acceder a dicho elemento, vamos a probar nuestra aplicación a abrirla en el editor para ver lo que tiene. Mientras tanto, en esta ventana, para ejecutar este Bundler, escribimos la línea React Native Start y vemos cómo se inicia Metro Bundler. Este va a ser el encargado de preparar nuestro JavaScript y enviarlo ya sea a Android o iOS mientras estemos desarrollando. Vale, vamos a irnos a una segunda pestaña que la tenemos en la misma carpeta desde la cual vamos a lanzar la aplicación a cada uno de los terminales. ¿Cómo hacemos eso? El comando para lanzarlo es React Native Run y después del guión vamos a poner o bien iOS o bien Android según lo que queramos hacer. Vamos a empezar en este caso por Android. Vemos cómo ahora va a empezar a compilar la parte nativa del proyecto, va a preparar toda la aplicación y la va a depositar en nuestro simulador de Android y se va a abrir. Mientras van sucediendo estas cosas, voy a permitirme moverme a la carpeta de Code y simplemente enseñaros un poquito cómo está distribuido. Vamos a ver que tenemos un fichero de entrada que es este index.js donde se está registrando el componente de aplicación principal. Vamos a ver también cómo tenemos el típico package.json, nuestro app.json con configuración de la aplicación, configuración de Metro, de Babel y de otros elementos. Vemos cómo ya a su vez se está abriendo el proyecto en el lateral. Ahora vamos a volver a él. Se han creado dos carpetas separadas, una para Android y una para iOS. Esto es porque, como sabéis, con React Native no vamos a dejar de tener una aplicación nativa, no vamos a dejar de poder o de tener que tocar configuración o elementos en cada una de esas partes nativas. Este será el punto donde tendremos que ir para modificar nuestra aplicación de iOS y aquí donde tendremos que modificar la aplicación de Android. Nada más de esto, vamos a ver cómo la única pantalla que hay ahora mismo disponible en la aplicación es esta de aquí, a .yes. Vemos que tiene el código que vemos en la pantalla. Vamos antes de eso a volver aquí. Vemos que esto ha terminado, nos ha hecho que se ha ejecutado satisfactoriamente y a la vez en Metro vemos que al abrirse Android ha empezado a compilar el elemento de Android y había una barra de progreso donde hubiéramos podido ver el progreso mientras iba sucediendo. Ahora vemos que ya está terminado. Si queremos hacer lo mismo en nuestro simulador de iPhone, simplemente tenemos que ejecutar run iOS y va a ocurrir lo mismo. Vamos mientras esto sucede a volver a nuestro emulador de Android en el cual nos está diciendo que podemos agitar el teléfono para acceder al menú de desarrollador. Esto no lo podemos hacer en el simulador, simplemente hacemos Command-M y accedemos al menú de desarrollador. Vamos a habilitar Hot Reloading. Hot Reloading nos va a permitir hacer un cambio en nuestro código y que se cambie automáticamente en el terminal. Vamos a esperar a que la aplicación esté disponible también en nuestro iPhone y hacer un cambio y ver cómo se cambia en ambos dispositivos. Vemos que una vez terminado se lanza la aplicación y ahora sí que podemos ver cómo se está iniciando nuestro proceso de desarrollo en iOS. Lo vemos tanto en el simulador como en la terminal. Una vez que ha terminado, vemos que la pantalla es la misma que la que tenemos en el otro emulador. En este caso, para acceder al menú de desarrollador, tenemos que pulsar Command-D. Lo abrimos y abritamos también Hot Reloading. Si volvemos ahora a nuestro panel aquí de desarrollo, vamos a cambiar este Welcome por un Bienvenido a React Native. Guardamos. Vemos como nada más guardar, se acaba de actualizar este y se acaba de actualizar también el otro por detrás. De esta manera, podemos agilizar la manera en la que estamos desarrollando ya que tenemos una actualización automática. Si quieres aprender más sobre cómo crear un proyecto en React Native, ver cómo estructurar las pantallas, cómo utilizarlo y crear una aplicación entera en definitiva, puedes hacerlo accediendo al curso que tenemos en Open Webinars y estaré encantado de ayudarte.